Bienvenidos a este espacio de entrevista en Nación Paisa. En este momento decidimos tomarnos un café con Lupita Cañas, candidata a la Asamblea de Antioquia. Lupita, bienvenida. Gracias, David. Buenos días para todos. Es un gusto poder estar acá contigo y compartir también con toda la audiencia de Nación Paisa. Bueno, Lupita, se trata de ser la cara o la nueva cara de la mujer en Antioquia. ¿Cómo es esto? Sí, tenemos un reto enorme como mujeres en la política. Queremos más mujeres en la política departamental, por supuesto. Hoy Antioquia tiene una deuda con la representatividad femenina en una corporación tan importante como es la Asamblea Departamental y decidimos emprender este camino porque soy una mujer con sensibilidad social que viene a hacer un trabajo a lo largo y ancho del departamento con los líderes y lideresas comunales desde la dirección departamental de organismos comunales en la gobernación de Antioquia hasta hace un año y pudimos conocer de cerca las grandes necesidades y también los grandes anillos que tienen los antioqueños y antioqueñas en esa ruralidad que tiene nuestro departamento. Y hay muchos retos, por ejemplo, en el tema feminicidios, Antioquia tiene una deuda grande. Tenemos hoy un vergonzoso primer lugar que nos tiene que preocupar. Somos el primer departamento con feminicidios en el país y esa cifra nos tiene que alarmar, nos tiene que ocupar en la protección y en la defensa de las mujeres en el departamento. No nos sentimos seguras ni en la ciudad ni en el departamento de Antioquia y creo que desde la institucionalidad tenemos que hacer acciones más importantes para poder garantizar la vida y la integridad y especialmente los derechos de las mujeres en Antioquia. A veces las personas se preocupan mucho por quién va a ser el gobernador, quién va a ser el alcalde, pero descuidan un poco asamblea y consejo. ¿Por qué es importante que las personas elijan una persona en asamblea? ¿Cuál sería su labor y frente al tema de feminicidios cómo lo puede trabajar? Mira, yo creo que la desconexión que hoy existe entre la ciudadanía y una corporación tan importante como es la asamblea departamental pasa no solamente por el desconocimiento de las funciones que tienen los diputados en el departamento sino también por el papel que están ejerciendo la junta directiva de la gobernación de Antioquia como es la asamblea departamental. Hoy tenemos diputados que tienen entre 4 a 20 años en la misma corporación que creo que también es importante hacer una renovación en los liderazgos. Vienen recorriendo el departamento buscando los votos de los jóvenes y de las mujeres pero creo que se instrumentaliza un poco desde el discurso, el papel de los jóvenes y de las mujeres en la transformación de la sociedad y se queda solamente en ese discurso y cuando tú vas a ver cómo están conformadas las listas de asamblea departamental te das cuenta que de 249 candidatos tenemos 108 mujeres y solamente 8 listas tienen como cabeza a una mujer. Hoy podemos decir que desde el partido que avala Lupita Cañas que representa la coalición Antioquia te pertenece pero que está avalada por la nueva fuerza democrática es la primera en la lista una apuesta por la juventud, una apuesta por el papel importante y fundamental que tienen las mujeres en el departamento de Antioquia y hoy la asamblea departamental tiene sin lugar a dudas la necesidad de convertirse en protagonista del desarrollo del departamento. Aprueba el presupuesto departamental, aprueba los proyectos y los planes y programas que se van a adelantar en cada una de las subregiones del departamento, le hace control político al gobernador, aprueba plan departamental de desarrollo y los ciudadanos no conocen bien esas funciones pero al mismo tiempo sienten que no ha sido de utilidad acompañar de alguna manera a unos diputados o diputadas que no le han dado realmente respuesta a las necesidades de los territorios. Hoy tenemos una deuda muy grande desde Antioquia y desde la asamblea departamental tenemos de 26 diputados una sola representación femenina, eso dice mucho de lo que somos como sociedad antioqueña pero también dice mucho de lo que nos falta a las mujeres por lograr seguir caminando para lograr participación y protagonismo en espacios tan importantes donde se debate sobre lo público y para responderte qué vamos a hacer por las mujeres, pues primero vamos a hacer una diputada que realmente levante la voz por las mujeres que eso no lo tenemos hoy en la asamblea departamental, pese a que tenemos una representación femenina hoy no se habla por las mujeres de Antioquia, queremos hablar por la protección, la defensa y los derechos de las mujeres, hoy tenemos política pública de la mujer, queremos que se aumente el presupuesto, que se mejoren las acciones que desde el gobierno departamental se han realizado que son importantes, la línea 1, 2, 3 de área metropolitana que ha permitido salvar muchas vías en el departamento pero creemos que todavía hay muchas cosas por hacer para garantizar la vida y la integridad de las mujeres en Antioquia pero también poner la mirada en esa mujer rural, en la generación de empleo para ellas, en lograr que tengamos autonomía económica para las mujeres y por supuesto representatividad en los distintos espacios de participación que hoy existen en el departamento, en las juntas de acción comunal lo hicimos, empezamos a crear comisiones de equidad de género en las juntas de acción comunal, la participación de las mujeres en escenarios de mujeres políticas, tener muchas más mujeres concejalas, hoy tenemos 17 municipios donde no hay representación de la mujer, solamente 13 alcaldías con mujeres alcaldesas, entonces tenemos que seguir incentivando que las mujeres se empoderen para que hagan ese tránsito hacia la política y podamos transformar estos escenarios en favor también de los antioqueños y antioqueñas, no solamente de las mujeres. Y otro tema que tiene deuda y que sería bandera de Lupita Cañas es el de la salud mental, ¿cómo sería eso para trabajar en el departamento? Claro que sí, hoy tenemos también cifras muy alarmantes, hoy Antioquia pese a que es un departamento pujante, un departamento supremamente rico, tiene cifras muy alarmantes en el país, hoy tenemos casi un 20% de los suicidios en el país y esa cifra nos tiene que preocupar, tenemos que trabajar por la salud mental, hay muchas de estas situaciones que se desencadenaron a raíz de la pandemia y necesitamos fortalecer programas como Salud para el Alma que hoy existen en el departamento para que tengamos mucho más acompañamiento a la ciudadanía en términos de la atención psicosocial y especialmente poner la mirada en los niños, hoy también tenemos cifras alarmantes en términos del suicidio infantil. Bueno Lupita y también para finalizar, el cuidado animal, ¿hace parte también de sus proyectos? Por supuesto, yo soy una mujer que tiene mascota, hace parte fundamental de mi núcleo familiar y tenemos una defensa por la vida en todos los escenarios y en todos los sentidos, no solamente el respeto por la vida animal sino por nuestro cuidado del medio ambiente, esa también hace parte de una de nuestras causas, yo soy politóloga, tengo una maestría en gobierno en políticas públicas y acabo de terminar una especialización en energías alternativas y creo que hoy que es el día precisamente de la defensa de nuestra tierra y de la lucha contra el cambio climático, tenemos que hacer acciones importantes en términos de la transición energética y de la apuesta por energías alternativas que nos permitan cuidar precisamente nuestra tierra y el lugar que habitamos, entonces no solamente la defensa de la vida animal sino la defensa en todo su núcleo. Bueno Lupita, un mensaje final para toda la audiencia de Nación Paisa. Queremos hacerle una invitación a todos los antioqueños y antioqueñas y especialmente a la audiencia de Nación Paisa para que nos acompañen este próximo 29 de octubre, que nos respalden en las urnas, representamos la coalición Antioquia te pertenece con el número 55 en el tarjetón y queremos seguir trabajando por el desarrollo y el progreso de nuestro departamento. Lupita, gracias por estar en este espacio de democracia y los invitamos a todos a seguir conectados con nuestros diferentes canales informativos. Muchas gracias.